El 18 de agosto de 1907 En la sierra de Alcara Le montan un gran piquete Estaba la cordillera La sierra y el cuadro de Lima Para llegar a Valencia Y hasta América embarcar En la provincia de Arbacete En la sierra de Alcara Patagonal y Alcara También al niño de la ala El pino suyo ha sido Es el extraño por esta tierra Al peor de Alcara No es el camino que lleva a la sierra Te guarda que sí pico el camino Y ahí ya ve que lo ha encaminado Y al llegar a la sierra fue Que cuenta todo lo que ha pasado El centro fue el momento Cuando llamaron a la sierra de Alcara Y al llegar a la sierra de Alcara Y al llegar a la sierra de Alcara Y al llegar a la sierra de Alcara El niño afuera cayó Y a nadie le dije al niño Dame la mano, vamos a ello, no hay de querer Y no me va a estar en la puerta No me fue, no vale de ser Y quiero muy pocos momentos Y a nadie afuera caída Con cada momento en el infierno Nadie se pide lo que decía Que el pueblo eterno no lloraba Con mucha pena y con mucho Deber a lo que mandí De la hipogeneración Y a nadie que en toda su vida No ha matado aquí un hombre Y el chiqui de la que robaba Yo le partí a alguien de los pobres Que la provincia lo acepte Y el chiqui de la que robaba Nadie se pide lo que mandí Y a nadie que en toda su vida ¡Gracias! ¡Gracias!